¡Bienvenido a este canal hijo de la gran puta! Soy un buen samaritano, vengo a resumírselos. Bueno, sin nada más que decir, ¡comencemos! Esta es la verdadera historia del hombre araña japonés. El documental empieza diciendo que Jin en los años 70 viajaba mucho a Japón, en el cual en Japón veía mucho los cómics japoneses, es decir, los mangas, pero se sorprendió porque no veía ningún tipo de cómics referentes a Marvel. Lo cual a Jin le resultó algo extraño ya que en Japón es el país con más cómics porque no hay cómics de Marvel. Así que Jin decidió llamar a Marvel y le preguntó el por qué no enviaban los cómics de Marvel a Japón y esta fue la respuesta que le dieron. Dijeron, bueno, antes enviábamos cómics, pero por alguna razón la mitad de ellos no se vendía. Así que Jin decidió convencer a los de Marvel para que le dieran la oportunidad de que él vaya a Japón para ver qué es lo que está pasando y traerles una propuesta. A lo cual el mismísimo Stan Lee estuvo de acuerdo con Jin. Y Jin, al estar profundizando del por qué no había tanto éxito con los cómics estadounidenses en Japón, se dio cuenta de un detalle que ahorita se los muestro para que lleguen a entender el por qué no había tanto público para los cómics estadounidenses, pero sí había más para los mangas allí en Japón. Los cómics estadounidenses son para leer. Los cómics japoneses son para mirar. Un cómic de Estados Unidos es como un libro ilustrado. Hay que leer tres o cuatro burbujas con palabras en cada viñeta. Cuando uno mira el manga japonés, tiene acción. Se siente la acción como en un storyboard. El público del manga japonés solo quería divertirse de la manera en que estaba acostumbrado a divertirse. Podría decirse que Jin estaba perdiendo el tiempo, pero por suerte, mientras Jin estaba en Japón con su hijo menor, veía como su hijo menor estaba, ¿cómo se llama? clavado con una de las series que transmitía Toei, es decir, las series del Super Sentai o de los Kamen Riders. Así que Jin decidió comunicarse con Toei, por suerte tuvo la oportunidad de comunicarse con el presidente de Toei, que en su tiempo era Watanabe, y decidieron hacer un contrato en el cual Marvel podría elegir uno de los superhéroes que tenía Toei, y Toei podría elegir uno de los superhéroes que tenía Marvel. Y así es como Watanabe decidió elegir a Spider-Man, pero como Marvel sabía que Japón era un país independiente, le dijeron a Toei que lo que vayan a hacer con el personaje de Spider-Man, que se limite solamente a Japón. Y así es como nació el Spider-Man japonés, pero Marvel quería ver cómo estaba quedando el trabajo de Jin, así que Jin decidió grabar un episodio piloto, y Marvel decidió mandar a cuatro ejecutivos junto con Stan Lee para que vayan a Japón a ver el trabajo que estaba haciendo Jin. Después de haber puesto el piloto, los cuatro ejecutivos se quedaron en silencio, y le preguntaron a Jin que qué es lo que acaban de ver, porque no era como el Spider-Man de los cómics, o sea, no era el Spider-Man tradicional, alerta de spoilers, el Spider-Man japonés no fue mordido por una araña radioactiva, sino que una persona alienígena del planeta Arácnido le entregó un dispositivo de muñeca, en el cual dicho dispositivo tenía la sangre de ese alienígena que pertenecía al planeta Arácnido. Y así es como nació Spider-Man allá en Japón. Aparte de que Spider-Man no perdió a su tío como en la versión estadounidense, sino que perdió a su padre. Así que la historia del Spider-Man japonés se centró más un poco de venganza. No es como el Spider-Man tradicional en palabras simples, eso creo que todos ya lo teníamos bien en claro. Aparte de que los ejecutivos vieron que Spider-Man tenía un robot gigante, y un vehículo llamado GP-7 y el robot gigante llamado Leopardón. O sea, se quedaron con cara de ¿qué carajo acabo de ver? Pero a Stan Lee le encantó, tanto que decidió ponerse de pie y aplaudir el trabajo de Jim. Stan siempre me apoyó, pero en ese momento cuando vio lo que habíamos producido y se puso de pie y aplaudió, me sentí feliz. Pensé, qué bien, el rey de los cómics vio lo que hice con su personaje favorito y su trabajo y le gustó. Y el resto es historia. Dato curioso, Stan Lee quedó tan fascinado con los robots que decidieron crear un cómic para Estados Unidos, pero que solamente la temática sea de robots, sacando un cómic llamado Shokun Warriors. Que posteriormente de eso, le siguieron los robots, que comúnmente los conocemos ahora como los Transformers. Gracias a Leopardón y su diseño de esfinge nave espacial, se crearon a los Transformers. Y seguramente se estarán preguntando por qué el robot de Spider-Man es un esfinge si Spider-Man es una araña. Pues aquí les muestro el fragmento del documental en el cual nos explica el por qué el robot de Spider-Man es un esfinge. Ahí tienen su respuesta. Pero bueno, espero que les haya gustado el video. Estoy pensando honestamente en subir uno de los primeros episodios de Spider-Man japonés, pero obviamente no completos, sino como lo que hice con el episodio número uno de Gokai Ger, o sea, subirlo con videos memes, así como medio un anime crack, para que el copyright no me caiga. Pero no sé, es una idea. Si a ustedes les gusta la idea, déjenme en los comentarios si quieren que haga ese video. Si no, no lo sé. Y sin nada más que decir, por mi parte, se me cuidan chicos. El hombre araña no mata gente. Es decir, que un verdadero fan de Spider-Man que genuinamente le tenga cariño y respeto no se lo pondría para matar gente con armas. ¡Suscríbete al canal!